Atención porque el distrito entrega a esta hora el primer balance de las manifestaciones de hoy, cuál es el aforo actual de la plaza de Bolívar, Daisy. Y nada pues a esta hora desde la Secretaría de Gobierno se hace el primer balance en esa la mitad de la jornada de las marchas programadas para el día de hoy. Precisamente yo me encuentro con el secretario de Gobierno para hablar sobre esa cifra. Secretario, bienvenido a la City Noticias y hablemos un poco cuál es ese dato actual, cuántas personas están en la plaza de Bolívar. Bueno, buenas tardes. Hemos tenido una jornada por ahora bastante pacífica, bastante concurrida. Tenemos un aproximado de 21 mil personas en la plaza de Bolívar en este momento y cerca de 10 mil personas movilizándose entre el Parque Nacional y la plaza de Bolívar. En este momento tenemos cierres viales de la Avenida Jiménez y la carrera décima. En eso estamos. Secretario, ¿cuál ha sido ese dispositivo logístico que sea dispuesto para estas manifestaciones? Ok, entonces hemos tenido 280 gestores entre gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno, gestores de seguridad, también los gestores viales de la Secretaría de Movilidad que nos están ayudando con el plan de manejo vial. Y además de eso tenemos un dispositivo de unidades de policía de 1.300. Con todos ellos hemos logrado tener una muy buena coordinación y tener hasta el momento una jornada pacífica. Y ya para cerrar, secretario, pues también se dispuso un puesto de mando unificado para monitorear. ¿Qué ha pasado con eso desde las seis y media de la mañana? Sí, claro. Entonces tenemos un puesto de mando en el C4, en donde siempre tenemos todas las cámaras. Ahí están todas las entidades monitoreando todas las cámaras, las vías. Y en este momento, pues, digamos, aparte de afectaciones viales propias de una movilización de esta naturaleza, pues todo ha transcurrido en caldo. Gracias, secretario. Pues mire, ese es el balance preliminar en esta primera mitad de la jornada de manifestaciones que se han programado para el día de hoy. Ese es el balance que hace la Secretaría de Gobierno. 21.000 personas se encuentran en este momento en la Plaza de Bolívar. Pues esa es la información que tenemos a esta hora. Sigan ustedes con más en la City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!